Cuba Información La organización Amnistía Internacional exigió recientemente al gobierno de los Estados Unidos que revise el caso de los cinco cubanos presos en ese país por la existencia de clarísimas irregularidades en el proceso judicial. En un informe, Amnistía afirmó que se registraron inconsistencias y graves dudas sobre la justicia e imparcialidad del juicio al que fueron sometidos estos tres hombres, calificados como los cinco héroes en la isla de Cuba, que estuvieron infiltrados durante años en organizaciones de la extrema derecha de Miami con el fin de evitar atentados terroristas en Cuba. Amnistía Internacional concluye que es urgente que se les otorgue el indulto a Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Antonio Guerrero y René González, quienes cumplen condenas desde 1998 que van desde los 15 años hasta la doble cadena perpetua. El informe fue presentado en México por representantes de Amnistía Internacional, del Servicio Cristiano de Solidaridad Monseñor Oscar Romero y del Movimiento de Solidaridad con Cuba en México. Mientras, se sigue desarrollando una campaña internacional para recoger un millón de firmas por el indulto a estos cinco hombres por parte del presidente Obama. Pero a los grandes medios todo esto no les interesa y ni lo han mencionado, porque solo mencionan a Amnistía Internacional cuando sus críticas apuntan a los gobiernos incómodos para el sistema de poder global, cuyo aparato de propaganda está compuesto precisamente por las grandes corporaciones mediáticas.